Hola viajeras, bienvenidos a otro video de la quimioterapia Bueno, me lo voy a grabar así para que vean algo diferente Me van un poquito, por lo menos otro ángulo Este, siguiente video Entonces, esa fue la primera sesión que tuve con la psicóloga Bueno, las primeras sesiones que tuve con la psicóloga Ahora les voy a contar lo que he descubierto con la psicóloga A ver, algo que me gustó, que yo no sabía, fue que Llegué con ella un día y le dije, estoy preocupada porque me casé Y estoy muy feliz porque me casé Yo amo a mi esposo, es mi mejor amigo Es la persona más increíble que pude conocer en el mundo Pero, pero, un día le dije ¿Sabes qué? Me caís mal Hoy me caís, le dije, hoy me caís mal Y se quedó así Ya me voy Me voy a otro cuarto, no me veas, no pasa nada Es que yo amo porque se los juro que Se aguanta cada cosa que se me ocurre decir Pero bueno, la cosa es que le dije Me caís mal Y me caía mal O sea, era como que Mira, mi esposo es una persona Súper, vamos a decirla Loca Él nomás de repente grita O sea, él puede estar en la computadora Jugando con sus amigos y de repente va a gritar Sin razón y sin motivo Nomás de repente grita Me da mucha risa O sea, la verdad me da mucha risa Está muy loquito No sé qué pasa por su cabecita Es muy ocurrente Y de repente saca así como que una frase O se le ocurre un chiste Y o sea, me la paso muy bien con él Me da mucha risa Pero hubo unos días Bueno, un día específicamente Que me estresé mucho Y le dije Es que me caís mal O sea, hoy me caís mal Total, así quedó Y dije yo O sea Ah, eso es normal, ¿no? No todos somos O sea, somos Como que monedita de oro Para caerle bien a todo el mundo Todo el tiempo Pero La cosa fue que me pasó más de una vez Fueron como tres veces Nada más se lo dije una vez La última Porque dije yo Qué raro O sea, eso estaba raro Se lo voy a externar Porque si a lo mejor me ve Pues que no me estoy riendo O sea, todas sus bromas O así Pues que no crea que él está haciendo algo Porque de repente me dijo O sea, de repente me dice De que estamos bien O así Y yo también Porque pues No sabes nada A lo mejor haces tú algo Eso creo que es parte De la comunicación Me parece que nos ha servido Porque a lo mejor Yo dije O hice algo O no hice algo Sin darme cuenta Y que a él no le gustó Y siempre está como que abierta De esa área En nuestra relación De preguntar ¿Estás bien? ¿Estoy bien? No sabes Tal vez Vamos a Mejor hablar De más Y no guardarte algo Que a lo mejor Que por haber Pudiste haberlo dicho Y ya te quitas De problemas Total Le dije a José Que me cayó mal Fui con la psicóloga Y le conté Estoy bien preocupada Le digo Porque me acabo de casar Yo estoy muy feliz Y mi esposo me cayó mal Como En dos ocasiones Muy distantes Entre sí Ni siquiera es como que hay Traía seguidos O sea Que un día Y luego pasan dos semanas Y otra vez Así O sea No crean que Seguido Pero se me cerró Porque era una sensación Para mí nueva Y yo decía ¿Por qué? O sea ¿Por qué? Porque Él no ha hecho nada O sea Él no ha hecho nada mal ¿Saben? Y le conté Y me gustó Porque me explicó Me dijo Mira Una relación en pareja Tiene un camino Y lo van recorriendo Por lo menos en tu caso En tu pareja Van a la par Van juntos Van avanzando juntos Llevan 7 años juntos Ya se casaron Fue decisión de los dos Fue voluntario O sea Feliz Es como que Me casé por algo O sea Fue opcional Y nos gustó Y de verdad Fue muy felices En nuestra boda Y Está bien Van a la par Hacen un dibujo Me puso así Dos fechitos Que van juntas Pero aparte De su pareja Están ustedes Como individuos Y cada individuo Tiene su camino Y va a su ritmo Y tiene su proceso Y lo que quieras Me dice A mi parecer Tú estás ahorita Avanzando Más rápido Lo que él Y no tiene nada De malo Y no hay nada Para cambiar eso O sea Simplemente Es como es Y dije Y eso que tiene que hacer Que me caiga mal Me dijo No es que te caiga mal Él Probablemente Hizo algo O no hizo algo Que tú esperabas Que hiciera O que no hiciera Y eso fue lo que No te gustó La cosa es Ahorita Que te pongas Más alerta Y te fijes En qué pasó Para Que Te molestaras Entonces Pues le dije Pues sí Tiene sentido Pues hay varias cosas Que pasa Por ejemplo Tareas de la casa Que él tiene unas Yo tengo otras Y pues a mí me gusta Hacerlas luego Y él no Las hace O sea No me puedo quejar Las hace Pero cuando él quiere Y a lo mejor Digo Por ahí fue Cuando Algo me molestó Eso Junto Con que Fue En las semanas Que yo no estaba bien Que estaba entre Si me tomo un angelítico O no me lo tomo Que no duermo bien Entonces Yo soy un amor de persona Soy adorable Soy un fan de Dios Pero también Tengo un carácter fuerte Y yo sí me enojo Y yo soy directa Yo soy una persona Muy directa Y muy honesta Y a mí no O sea Yo estoy consciente De que Las palabras Pueden leer a las personas Pero también sé Que yo no soy responsable Por lo que tú interpretas O sientas De lo que yo digo Y eso me ha costado Que si me digan Yo soy mamona O así a veces A veces No crean que son O sea Eso sí es a mí No, claro que no O no sé Ustedes díganme No, no me digan Porque pues da igual Si digo algo Que les va a sentir mal Díganme para disculparme Porque no me molesta Nada disculparme Con alguien Si a lo que yo dije O hice Lo lastima Porque tampoco Es la intención De nadie Pero bueno La cosa es que soy Una persona Así Muy directa Entonces O sea no es así O sea es diferente Conmigo sí es más directa Que yo creo que Con otras personas Pero Porque tenemos Esa confianza Pero a mí Lo que no me gustaba Era como que Pensar que lo estaba Pues Afectando Porque ya no estuviera bien Entonces Mi hijo Soy la psicóloga Y me gustó Mi hijo Siempre recuerda Que en una relación En pareja Son pareja Van juntos Pero también Tiene su camino Y si a lo mejor Tú ahorita vas más rápido Pues van a pasar Cositas como estas Pero es normal Es completamente normal Es nada más Cosa de comunicarlo O sea no te lo quieres Porque también Si algo no te gusta A la persona No vas a poder cambiar A la persona Porque no es lo que quieres Pero tampoco Puedes dejar Que ella adivine Que lo que hizo O no hizo Te molestó Y luego te lo guardas tú Y luego pasa esto Les digo No sé qué pasó No sé qué fue Hasta la fecha No sé Qué fue lo que hizo Que José me desesperara O me quedara mal En esos momentos Pero Pues Estoy segura Que a mucha gente le pasa Y luego Yo cuando fui con la psicóloga Le dije Tenía miedo De que a lo mejor Me hubiera Precipitado Con la boda Y no porque No me quisiera casar con él Sino porque No sé Como que siento Que es comprometerte A la persona De una forma diferente Yo siempre les he dicho En los videos A los que los han visto Que a mí no me importaba Casarme Porque yo cuando estoy Con una persona Pues el compromiso Debería ser real Desde el primer día ¿No? Pues descubrí Que al parecer En mi cabecita Pues no lo pensaba Tan así Porque ya cuando me casé Fue como que dije No nos habíamos adelantado No nos habíamos presionado Pero Pero son pensamientos Que yo creo que Todas las parejas Que se casan Los tienen Y que los practico No para que me linchen Y me juzguen De que Para que te casas Y no sé Que yo estoy Feliz de la vida Estoy con la persona Que amo Pero estoy segura Que más de la persona Ha pasado por lo que estoy pasando yo Y ha tenido ese pensamiento De que Si me tendría que haber casado ya Y además Porque creo que antes Se casaba gente muy joven Y ahora no lo está haciendo Entonces Dices Será que No era el momento O tendría que haber sido después O sea Sabes Pero Pero dices Uy no Porque De todos modos Yo siempre lo veo Como que cada día Decido estar con quien estoy Que es José Y se me hizo muy bonito Y el trámite Y la ceremonia Y verla A gente que nos quiere juntos Este Feliz por nosotros Me encanta Vean el anillo Que me compramos Bueno Que me regalaron Para la boda Y yo amo Pero así dije Les voy a platicar esto Porque estoy segura De gente a la que le va a pasar O que le pasó Y pues Aquí para hacer comunidad Con ustedes Porque pues Familia Familia Pero así fue como que Me asusté Cuando fui con la psicóloga Dije Porque estoy dudando De que me haya casado O porque me estoy sintiendo así Hasta me sentí Me sentí infiel A mi pareja Por dudar O sea Por tener pensamientos No tan alegres Sobre el Que nos habíamos casado ¿Saben? Y estuvo feo Pero les digo Él sabe O sea Yo todo le platico Y es como que O sea Hasta ahorita nos reímos Como Pasa Y a veces hasta nos decimos De que Ya te fregaste Porque ya firmaste Y yo no me quiero divorciar Y no Y no No queremos O sea De verdad Yo creo que elegí A una pareja excelente Para mí Estoy feliz De eso Yo sé que hay gente A la que no va a pasar así Y que no Porque A lo mejor Gente como yo Y tiene dudas Quiere decir que Tienes que ignorarlas A lo mejor en tu caso Pues hay que hacerles caso A esas dudas No sé Por eso no se precipiten a nada Pero bueno Es que en el parte Que me gustó Como me lo explicó Mi psicología De que Pues siempre Tenía presente eso De que Hay un camino Que estamos recogiendo Como pareja Pero también Cada quien es un individuo Y va caminando A su ritmo Y hasta ya me dijo Van a haber Momentos en la vida En los que tú Vas a querer Que él reaccione O decida Como tú Decidirías Que tal vez En ese momento Es la forma más Madura O más funcional Y no va a ser así Porque cada quien Va en su ritmo Y no vas a poder cambiarlo Y no hay nada Que puedas hacer Me dijo No hay nada Que tú puedas hacer Ni tú ni nadie Con tu pareja Para acelerar el proceso Y que vayan a la par O si te quedas tú Atrás Que él te haga algo Para que tú Vayas a su ritmo No Y si No se puede Y no tienes por qué Querer hacer eso tampoco Cada quien Va Como tiene que ir Y así de que Ok Y sabe por qué me gustó Porque ya saben Que soy controladora Entonces No sé si me quiero Controlar a José No Más bien es como Decirme a mí misma Acuérdate Que las cosas También hay que soltarlas Y dejarlas hacer Y las personas también O sea Cada quien Va como tiene que ir Y yo Ok Es un problema también Este rollo De destino Que las cosas Van a pasar Como te van a pasar Y como te van a pasar Pero bueno Es lo que les quería contar Tampoco me voy a poner El cabrón de la luna Porque yo no soy mucho De eso De querer Ni en los signos Olegales Ni en las estrellas Ni en nada de eso Pero Pero es que Les quería platicar Porque dije O sea Y estaba Estaba Como que fuerte Porque ya sé Que va a haber gente Que ha sido Que no sé Que no te quieres casar Y no Si quería Yo quería casarme Y yo me casé Voluntamente De hecho Mucha gente Me preguntó Que si estaba embarazada Y que si puso Me casé No estoy embarazada Quiero embarazarme Ahora si quiero embarazarme Y no hemos podido Pero no No estamos embarazados Nos casamos realmente Porque queríamos Y fue Y aparte Mi boda Para los que no saben Fue De un día Para otro Casi casi O sea Lo planeamos En una semana Unos 10 días Y fui tan feliz Lo disfruté Y sigo siendo feliz Estoy enamorada De mi esposo Es muy bonito Porque somos Mejores amigos Somos como niños Todavía Sabes lo que hemos pasado Y lo que hemos tenido Que vivir Pero Estamos felices juntos Entonces nada No se da Como que platicarles eso Porque lo descubrí Entiendo algo Y dijeron Wow O sea Nunca lo había visto Y Bueno Hasta aquí Dejo este video Les voy a grabar Otro Descubrimiento que tuve Para que también Lo puedan ver Y Pues si este video Les gustó Le agarrenos un like Déjenos sus comentarios Síganos en Instagram Y que tengan una Excelente vida Nos vemos Hasta la próxima Bye